Los sindicatos ya se venían organizando desde los años 60, se venían organizando bajo las ideas marxistas, aunque luego se dividirían entre socialdemócratas y marxistas más radicales, ya conocidos posteriormente como marxistas revolucionarios. Eso ocurría en plena ciudad de Londres, por lo que pronto de aquellos grupos de representación obrera nació un nuevo partido, que fue el Partido Laborista, fundado exactamente en el año 1900. Londres, por cierto, era el epicentro de esas reuniones sindicales obreras de marxistas, porque, por cierto, la primera internacional socialista tuvo sede en Londres en los años 60 o 70, si no me equivoco, del siglo XIX. Ese Partido Laborista, que se había fundado a partir de esas reuniones de décadas anteriores, que se había fundado oficialmente en el año 1900, directamente ocupó lugares en la Cámara de los Comunes. En el año 1900 se fundaron y participaron inmediatamente de una elección. Esto era un aviso importante para el Parlamento. Debajo de ese desarrollo industrial había demandas obreras que buscaban representación política. Con el Partido Laborista, ahora en la Cámara de los Comunes, la habían encontrado. En el Parlamento inglés de cambio de siglo, la agitación era algo común. Se discutían temas muy acalorados y quien era elegido primer ministro debía ser consciente que no solo atendía a la política local, sino que administraba el imperio más grande del mundo. Los liberales, un poco con lo que expliqué al principio, aglutinados en el Partido Liberal, fueron los mayores impulsores de las reformas democráticas, estas que mencioné recién, especialmente la que tuvo lugar en el año 1884, que fue la más avanzada. Llevó el padrón de 2 a 6 millones de votantes. Los liberales eran también los verdaderos modernizadores y los que llevaban al Parlamento a adaptarse a las nuevas reglas y a las nuevas demandas de la sociedad. Como todo en la política, los nombres lo etiquetan bien. Los liberales más reformistas y modernizadores querían adaptar las cosas a su tiempo y los conservadores querían quizás hacerlo pero de una manera muy lenta y conservar lo que ya tenían, por eso es que se denominan conservadores. La gran figura liberal fue William Gaston, que a sus 70 años seguía combatiendo en política y presidiendo el movimiento liberal ya en la segunda mitad del siglo XIX. Gaston fue primer ministro en cuatro ocasiones. No le alcanzó ser una sola vez primer ministro. Pero a su muerte, cuando ya tenía 88 años, los liberales entraron en crisis. No pudieron reemplazar semejante figura. Con el agregado también de que al momento de su fallecimiento, los conservadores presidían el gobierno con gran comodidad. Para que tengamos idea de este dominio, de este dominio conservador, durante mucho tiempo los conservadores habían contado siempre con un piso de 400 escaños, como ya dijimos, en una cámara de 670. Es decir, con ese número, con ese piso de 400 escaños, podían formar gobierno y con la mayoría parlamentaria aprobar las leyes. En los años 90, Gaston ya se estaba retirando de la política y terminó muriendo en el año 1898. Hasta hacía unos años estaba participando en política, con más de 80 años. Pero bueno, le tocó su día en el año 1898. Los conservadores volvieron a consolidar su poder en las elecciones del año 1900, donde volvieron a vencer a los liberales. Pero esa elección ya sería la última victoria para los conservadores. Desde entonces, los problemas se amontonaron en el cambio de siglo. Para ellos, y abrieron paso a la recuperación liberal. Los problemas surgieron en tierras lejanas al principio. Algo que podía suceder, obviamente, en semejante imperio. Los primeros conflictos surgieron en Sudáfrica, en la Segunda Guerra de los Boers. Unos años antes se habían descubierto depósitos de oro allí en Sudáfrica, lo que llevó a muchos ingleses a la región, con ánimos de amplificar el colonialismo. Eso los sudafricanos no lo toleraron, y pusieron en aprietos al mismísimo ejército británico, a través de una feroz guerra de guerrillas. Los ingleses, por supuesto, terminaron venciendo, tenían mayor momento, mayor capacidad, mayor tecnología, y terminaron venciendo. Pero lo hicieron a costa de ganarse una muy mala imagen a nivel mundial. Los generales, además, habían puesto en práctica un método de sometimiento nuevo, a principios del siglo, que fueron los campos de concentración, especialmente para los guerrilleros locales y sus familias, y terminaron metiendo en esos campos de concentración a casi 30.000 personas, sudafricanos, por supuesto. Eso arrojó un desprestigio enorme para los conservadores, especialmente en la prensa. Desprestigio a nivel mundial, me refiero. Pero claro, como después aparecieron otras barbaridades a lo largo del siglo XX, eso quedó como chiquito para los ingleses, para lo que habían hecho en Sudáfrica, y pocos se acuerdan de esa masacre. Pero en ese momento sí estaba viva voz, en la prensa mundial y en la prensa local. Demostró también aquello, que el ejército necesitaba una renovación, ya que al mismo tiempo los alemanes, los alemanes de los Fohenzoller, en el Imperio Alemán, estaban logrando enormes avances en su flota naval, desafiando a la mismísima Royal Navy. Por otro lado, en cuanto a la política interna, siguiendo con estos problemas que tuvieron que afrontar los conservadores, los mismos aprobaron una polémica ley educativa en 1902, tirando más leña al fuego. Esa ley decretaba que el fisco pueda financiar a discrecionalidad a las instituciones educativas anglicanas, y dejaba de lado muchos otros cultos protestantes, favorecía directamente a la iglesia de Inglaterra. También fue una reforma con algunos sesgos secularizadores, algo típico en la época y que provenía con mucha fuerza desde Francia. Respondía esencialmente a una demanda por mayor inclusión educativa, esa ley, una demanda que provenía de las clases bajas. A estas cuestiones se sumaban las tensiones con los nacionalistas irlandeses, que ya luchaban por una separación, por una separación de Londres, después de que en el año 1800 se habían unido al reino británico. El siglo XIX a los irlandeses no les sintió nada bien, sufrieron muchas hambrunas, y es lógico pensar que a principios del siglo XX ya se quieran independizar. A estos problemas se sumaban además el auge del movimiento obrero, que a través de los sindicatos exigían reformas bastante ambiciosas para la época. Los liberales sacaron provecho de todo esto, como no podía ser de otra manera. Ya habían jugado además una primera ficha importante. En aquella elección del año 1900 habían incorporado sus filas a los laboristas, por lo que no solo habían recuperado algunos escaños de esa unión, sino que las demandas obreras podrían ser ahora una buena plataforma para recuperar votos. Por cierto, los laboristas se habían unido con los liberales, y así es que se confirmó esta unión a la cabeza del Partido Liberal en la elección de 1900. Esa unión permaneció y surgió efecto mucho después, en las crisis a través de los problemas que enfrentaban los conservadores. Las demandas eran muchas, y los conservadores terminaron cediendo. En el año 1905, el primer ministro conservador, llamado Arthur Balfour, superado ya por las presiones, terminó dimitiendo, y lo hizo sin llamar a elecciones. Dejó el gobierno en manos de un político, bueno, del líder liberal en aquel momento, que ya tenía casi 70 años, llamado Henry Campbell Bannerman. Pero Bannerman necesitaba una elección para consagrar el regreso de los liberales al poder, hacerlo bien de forma democrática, como les gustaba también a los liberales hacerlo. Y eso terminó ocurriendo en las elecciones de 1906. En febrero de aquel año, el Partido Liberal, liderado por Bannerman, obtuvo una abrumadora victoria, consiguiendo en el parlamento 397 escaños, casi ese piso de los 400 que le había dado tanto dominio a los conservadores desde hacía ya hace dos décadas. Después de casi 20 años, los liberales volvían a tener una mayoría parlamentaria. Volvían al poder y, además, estaban a punto de llevar adelante una serie de reformas sociales como nunca antes se había visto en Inglaterra. El nuevo primer ministro inglés, Campbell Bannerman, más allá de contar con todo el poder, sufría el conflicto entre diferentes líneas internas que en el pasado ya habían colisionado con su figura, con la figura de Bannerman. Bannerman resulta que llegó con un ferviente discurso en contra de los impuestos, del gasto público y muy a favor del libre comercio, algo muy típico de los liberales. Es decir, venía a eliminar o reducir todas las tarifas aduaneras que la metrópolis tenía con las importaciones baratas. Venía, además, a desmantelar el sistema proteccionista de los conservadores, así lo denunciaba. Pero las demandas, como hemos visto anteriormente, no estaban tan centradas en el proteccionismo, sino en la pobreza, en la pobreza de las grandes ciudades, en el hacinamiento o en las condiciones insalubres del trabajo. Bannerman se mostró a favor de algunas reformas sociales, pero era bastante cauto con este tema. Si es que dichas reformas aumentaban la intervención, con más gasto público o con más impuestos, bueno, esto se contradecía un poco con su discurso inicial. Al fin y al cabo, Bannerman era un tipo bastante grande, como ya dije. Al momento de asumir tenía 70 años. Y como saben, a esa edad uno ya no quiere tener demasiados problemas y casi que naturalmente no puede omitir algunos rasgos conservadores. Bannerman era, además, un fiel sucesor de Glaston, aquel líder liberal tan prestigioso del siglo XIX que tenía un discurso también de la menor intervención posible del Estado. Glaston no hubiera estado ni loco a favor de todas las demandas que ahora dentro del Partido Liberal se estaban forjando. Demandas que venían también de un núcleo intelectual que ya venía promoviendo un nuevo liberalismo con autores como John Stuart Mill, quien integró el Parlamento unos años, o Thomas Hill Green. Básicamente venían a promover que el bien común estaba por encima de todas las cosas y que la sociedad tenía que priorizar eso a través de una herramienta que estaba causando sensación para mucha gente, que era el Estado. El Estado nació en aquel momento, bueno, en el caso de Inglaterra era lo mismo. Las dos fuerzas internas del partido eran, por un lado, los liberales estos, los más radicales, impulsados ya a principios del siglo XX por una corriente progresista, y por el otro estaban los laboristas, que, como dije, ya eran un partido oficial que provenían del marxismo y estaban dentro del Partido Liberal. Estas dos fuerzas presionaban mucho a Bannerman, y Bannerman tuvo que conceder posiciones importantes, especialmente a los liberales más radicales. Uno de los favorecidos fue un político llamado Henry Asquit, un abogado reformista. Era Asquit decidido a reducir el poder de la Cámara de los Lores. Bueno, tenía muchos planes, pero este era uno de ellos. A la Cámara de los Lores, que no tenía sufragio democrático, es decir, los Lores no llegaban por voto del pueblo, se la miraba habitualmente como una Cámara muy conservadora, que, por supuesto, iba a estar en contra de todos esos proyectos de reformas sociales progresistas que tenían en mente los liberales. Asquit fue nombrado, nada más y nada menos, que ministro de Hacienda. Y, bueno, el destino que tenía preparado llegara a un gran poder, pero ya lo veremos. Otro puesto clave que repartió Bannerman fue la Cancillería, que quedó en manos de otro radical muy influido por ese nuevo liberalismo llamado Edward Gray. De las artimañas de este Gray saldrían las excusas perfectas para que el Reino Unido se meta en la Primera Guerra Mundial. Gray también fue el artífice del pacto de alianza entre Inglaterra y el Imperio Ruso, mientras también tendía puentes de alianza cada vez más sólidos con la Francia de Clemenceau. De George Clemenceau, que en aquel momento era también primer ministro de Francia, hasta 1910. Fue así que en 1907, de las artimañas de este Gray, de la Cancillería, nació la Entente Cordiale, la famosa alianza entre Francia, Rusia y el Reino Unido. Al parecer, Bannerman no estaba muy convencido de aliarse con el zar, con Rusia, con el zar Nicolás II, ya que en aquel momento el zar estaba cerrando la Duma, tenía conflictos con el parlamento ruso. Y bueno, es cierto que no era muy democrático. Tenía muchas virtudes el zar y la Rusia en ese momento, pero el juego democrático estaba bastante restringido. Pero bueno, eso no terminó influyendo. Rusia, al fin y al cabo, era una gran potencia y era un gran aliado como para andar mirando esas nimiedades democráticas. En el caso de los laboristas, la otra rama del Partido Liberal, Bannerman no los ubicó en el gabinete, pero sí los fue satisfaciendo con distintas leyes laborales. Una de ellas consagró el derecho a la huelga y obligó a las empresas a hacerse cargo del costo de todos los daños resultantes de cualquier huelga. Lo cierto es que Bannerman no tuvo ya mucho tiempo para ceder poder y repartir entre sus internas. Como ya dije, tenía más de 70 años y tras una serie de infartos seguidos se vio obligado a renunciar en el año 1908 y para colmo unos días después terminó muriendo. Murió exactamente el 22 de abril de 1908. El que lo sucedió fue justamente uno de aquellos que había beneficiado en el gabinete, el ministro de Hacienda Henry Asquith. Inmediatamente Asquith avanzó en las reformas que estaban pendientes. En 1909 se puso en práctica el primer sistema de seguridad social en Inglaterra y todo gracias a la ley de las pensiones para la vejez, una transferencia de ingresos que favorecía especialmente a las arcas del gobierno, ya que la esperanza de vida a principios del siglo XX todavía era de 55 años. Se aprobó también una ley para contener el desempleo, una especie de subsidio al desempleo conocido formalmente como la ley de bolsas de trabajo. En 1909 se aprobó la ley de juntas comerciales, una legislación social creada para implantar salarios mínimos dependiendo del sector. En 1911 se promulgó una ley que proporcionaba asistencia médica para los trabajadores que iba a ser financiada a través de aportes casi iguales entre empleado y empleador, pero también había un aporte importante del Estado. Todas estas reformas estaban sentando las bases para un todavía rudimentario estado de bienestar. al recelo que ya estaba generando todo esto en los conservadores que tildaban a los liberales ya de socialistas o comunistas, se le sumó a los liberales un contrapeso importante en la Cámara de los Lores, esa Cámara mirada como muy conservadora. El quiebre del Parlamento vino de la mano de una propuesta muy ambiciosa, que era una propuesta exclusivamente de expansión del gasto público. La idea era una reforma integral que grababa a los ricos para subsidiar a los trabajadores. Estaba todo diagramado en un presupuesto, un presupuesto bien estudiado que debía aprobarse en el Parlamento. El presupuesto fue tan progresista que pasó a la fama como el presupuesto del pueblo. El autor de este proyecto era el ministro de Hacienda de Asquit, un tipo llamado David Lloyd George, personaje crucial en la Primera Guerra Mundial. Pero seis años antes de que tome el poder George en la Primera Guerra Mundial, ya hacía gala de esa fama progresista. Lloyd George era un reformista convencido que estaba la autoridad real y todo eso de la aristocracia. Los veía como enemigos del pueblo. Había militado en las filas liberales del viejo Glaston, pero para él Glaston era demasiado conservador. En él, de hecho, estaba el nuevo liberalismo y una forma de demostrarlo era este osado presupuesto que básicamente venía a expropiar de forma lenta pero sin descanso las tierras de la aristocracia. El presupuesto del pueblo entró a la Cámara de los Comunes en abril de 1909 y como los liberales junto a los laboristas tenían mayoría lo aprobaron rápidamente. Lloyd George, el gestor de este popular presupuesto fue aclamado tras su discurso defendiéndolo, defendiendo el presupuesto. y lo defendió de la siguiente manera. Decía, este es un presupuesto de guerra. Es para recaudar dinero y liberar una guerra implacable contra la pobreza y la miseria. No puedo dejar de esperar que antes de que esta generación haya pasado habremos dado un gran paso hacia ese buen tiempo cuando la pobreza y la miseria en este país sea algo completamente remoto. George hablaba de una guerra. El hecho de hablar de una guerra alertó mucho a los conservadores que obviamente se oponían a este presupuesto y veían que en realidad la guerra era en parte contra ellos. Podían tener buenas intenciones de ir contra la pobreza pero alguien tenía que pagar esos subsidios y ellos veían que, bueno, estaban por ser las víctimas los que paguen esos subsidios. La Cámara de los Lores lo rechazó obviamente y como tenía derecho a vetar leyes esta fue directamente vetada. Este suceso provocó un conflicto político bestial. Para definir este asunto los ingleses fueron a las urnas bueno, en unas elecciones que igualmente tenían que ir ya en el año 1910 y los liberales salieron bastante perjudicados perdieron más de 100 escaños en comparación con la elección de 1906 sin embargo seguían superando a los conservadores los superaban por apenas dos lugares en la Cámara de los Comunes. Fue entonces que decidieron aliarse para formar gobierno con un partido que ya venía creciendo hacía rato que eran los independentistas irlandeses y así evitar el regreso conservador. Pero esto no puso fin a la guerra entre las cámaras la de los Comunes ya tenía preparada de hecho una ley para quitarle el derecho al veto a los Lores una ley que también iba a obligar ya de una vez por todas a que bueno a que los dejen gobernar a sacarse de esa pesada Cámara Conservadora de encima el rey intercedió en este asunto pero de manera muy liviana como era habitual ya en esta época los reyes intercedían en algunos casos específicos y nada más el rey acababa de llegar al trono era Jorge V y era nieto de la reina Victoria Victoria había muerto en 1901 con muchas enfermedades el rey de hecho no es que intercedió de lleno sino que pidió por favor que el parlamento cese las hostilidades y de hecho obligó a los Lores que eran en parte una rama de su aristocracia a aceptar los nuevos impuestos y cualquier demanda de los comunes ya que eso era la voz del pueblo básicamente la Cámara de los Comunes así que de golpe el parlamento aprobó dos leyes primero la del presupuesto del pueblo y la que iba contra los Lores esta última eliminó efectivamente el derecho de la Cámara de los Lores a vetar proyectos de ley fue sancionada y promulgada exactamente el día 18 de agosto de 1911 ese día o ese año digamos 1911 es recordado como el año en que desde entonces los Lores perdieron el poder por completo y están como una forma de adorno en Inglaterra los liberales unidos con los laboristas y ahora con los independentistas irlandeses habían logrado algo inédito que era relegar a un simple adorno a la histórica Cámara de los Lores este avance de poder que incrementaba la intervención estatal además con el presupuesto del pueblo no lo hacía solo en forma de más gastos y más impuestos sino que eliminaba lo que muchos liberales más clásicos siempre habían hablado del contrapeso institucional este fue el momento el momento más álgido de poder de los liberales llegó a su zenith de hecho ya en 1914 con el periodo de la guerra el Reino Unido declaró la guerra a Alemania el día 4 de agosto de 1914 casi 3 años exactamente de aquella ley que había borrado del mapa de la Cámara de los Lores se la declaró Alemania como dije el 4 de agosto cuatro días después de meterse en la primera guerra mundial es decir el 8 de agosto de 1914 el parlamento aprobó la ley de defensa del reino una medida que le otorgó al gobierno poderes absolutos absolutos en toda regla podían los ingleses bueno los liberales bueno revisar pesquisar cualquier vivienda y suministrar lo que sea necesario para los soldados ya en plena primera guerra mundial también se podía censurar o apresar a cualquier persona que generase alarma entre los suyos esto también era bastante nuevo y bueno no fue chiste porque incluso sucedió los diarios que estaban en contra de la guerra fueron cerrados muchos activistas en pos de que Inglaterra no intervenga fueron apresados en aquel periodo tal fue el caso de un intelectual llamado Bertrand Russell era bueno es o fue uno de los intelectuales ingleses más prestigiosos del siglo los ingleses justificaron su intervención como forma de apoyo hacia su alianza ya que estaban obligados a actuar por los pactos con Rusia y Francia pero la realidad también era que por otro lado los ingleses no podían soportar a la emergente potencia alemana que ya era una verdadera competencia para los ingleses desde hacía rato el imperio alemán de los Jogenzollern estaban superando a Inglaterra no solo en desarrollo industrial a nivel económico sino en la cuestión militar que era para algunos políticos ingleses lo más importante especialmente en la cuestión naval los alemanes venían trabajando desde hacía décadas para contrarrestar la Royal Navy como una forma de equilibrio de poder si los alemanes esgrimían que tenía que haber un equilibrio de poder pero los ingleses esgrimían lo mismo otro tema que generaba recelo es que Alemania que era potencia industrial como Inglaterra no tuviera esos centros marginales de pobreza como se podían ver en Londres quizás había en algún reducto pero lo de Londres había llegado a todo el mundo y era algo duro de aceptar para los ingleses Alemania también tenía en diferencia con Inglaterra una monarquía bastante conservadora y que si tomaba partido de las cosas y de las cuestiones de gobierno no era tanto como el rey inglés que intervenía poco había un parlamento en Alemania y había un juego democrático bastante sofisticado para la época pero todos sabían que el poder estaba en la monarquía en la monarquía de los Hohenzoller y ese era un modelo un sistema que no cabía mucho en la cabeza de los ingleses y de los liberales progresistas de aquel momento les costaba asumir que una monarquía añeja que provenía de la Edad Media con un imperio muy poderoso tenga un país más própero que la propia Inglaterra todo este panorama abrió una posibilidad para que la guerra por territorio se convierta en una guerra de sistemas políticos que terminó pasando lo cierto es que al principio no fue tan así fue una guerra de poder de territorio porque los alemanes invadieron Francia pero también se metieron en Bélgica que fue en parte lo que verdaderamente preocupó a los ingleses eso de que le cierren el canal de la mancha la guerra de hecho fue popular al principio pero las constantes bajas cambiaron pronto esa visión los ingleses después de unos años empobrecidos y enfermos tras bueno muchas penurias económicas empezaron a responsabilizar a los liberales del desastre lo que provocó a fines de 1916 la caída del popular ministro Henry Asquit Asquit había demorado mucho dos decisiones cruciales dos decisiones que desde su propio partido le venían exigiendo una era la estatización de todas las empresas privadas de municiones que se terminó concretando la terminó firmando Asquit en el año 1915 y la otra sancionada en 1916 fue la ley del servicio militar obligatorio un servicio universal que no distinguía ni solteros ni casados y que reclutaba de forma forzosa a todos los hombres de entre 18 y 65 años eso llevó en 1916 a que en abril y mayo los irlandeses se levantarán contra Inglaterra lo que fue conocido como el levantamiento de Pascua y el principio fundamental para la independencia irlandesa que llegaría seis años después en 1922 los irlandeses se quejaban porque habían aportado mucha gente a la primera guerra mundial ya para 1916 y este reclutamiento forzoso no lo veían con buenos ojos y fue la gota que rebasó el vaso al mismo tiempo en 1916 y a pesar de que habían salido bien parados los ingleses habían sido vencidos en la batalla de Hoodlandia el mayor combate naval de la primera guerra mundial que venía a demostrar que el orgullo británico de la armada invencible precisamente no podía ser un gran orgullo si esta caía vencida estos desastres le explotaron todos juntos a Asquith quien terminó renunciando ya en diciembre de 1916 el parlamento eligió al ministro de hacienda de Asquith que se llamaba Lloyd George quien ya fue mencionado en este capítulo y además quien ya se había diferenciado de Asquith en muchas cuestiones y fue la gran figura que metió presión para aprobar el servicio militar obligatorio desde la oposición liberal además el nuevo primer ministro Lloyd George había conseguido el apoyo de casi la mitad de los conservadores que en parte eran algunos liberales que habían abandonado el partido el partido suyo ya que además Lloyd George les había prometido a los conservadores que jamás permitiría la secesión de Irlanda rompiendo en ese momento el pacto de los liberales con los independentistas irlandeses que por cierto ya para esta fecha como dije se habían levantado en el levantamiento de Pascua desde entonces desde la asunción de Lloyd George la guerra ya tomó otro matiz con un recambio de generales importantes y especialmente con las buenas noticias que Lloyd George recibiría del otro lado del Atlántico ya que Estados Unidos en abril de 1917 se metería en la primera guerra mundial pero para ese entonces la deformación del liberalismo inglés y su intensa intervención estatal se han hecho consumado ya no tiene sentido seguir hablando de esto porque el escenario ya es otro lo que queda por averiguar entonces es cómo continuó el liberalismo o el partido liberal mejor dicho dominando la guerra y cómo terminó también la primera guerra mundial que coincide con los últimos años en que los liberales ingleses están en el poder pero todo eso ya es historia de primera guerra mundial y será tratado por supuesto ya en otro capítulo de Historiopolis bien cerramos aquí el capítulo sobre Inglaterra sobre cómo llegó Inglaterra a la primera guerra mundial bueno enfocándonos en ese partido liberal que tanto había cambiado de aquel liberalismo clásico inglés también del siglo anterior si les gustó como saben los invito como siempre a que se suscriban en Spotify o en YouTube y que estén atentos porque la semana que viene volvemos ya con otro capítulo de Historiopolis de Historiopolis de Historiopolis de Historiopolis Gracias por ver el video.